China acaba de lanzar de la nada una misión amarga ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra Hoy es el segundo día del torneo de Warzone en el que estoy participando El premio son 7500 dólares Ayer estuvo muy cool, la gente estuvo apoyando muy padre Ya tengo un montón de alarmas nuevas y un montón de cosas nuevas Ya también están los emolles en el stream y todo Así que, neta, pasa el rato a saludar, a echar porras, a apoyar Va a estar muy cool, voy a estar 6 horas hoy otra vez Son 3 días, ayer estuve 6 horas, hoy estuve otras 6 horas Y mañana voy a estar otras 6 horas Y ya para ver quién es el ganador Vamos bastante bien, podemos ganar el torneo Así que a ver qué tal nos va Te dejo el link en la descripción y de por sí es facebook.gg diagonal webferoficial Voy a estar por ti a las 4 de la tarde Ah, y también muchas gracias a las más de 70 personas que ya se unieron a mi priv Recuerden que mi priv es una plataforma en donde estoy yo Que pronto va a también estar Ari Gameplays, también Amablitz, también Whatsopa Y muchísimos otros creadores En donde pueden tener un contacto más privado con nosotros, más directo Estoy contestando y estoy chateando con las 70 personas que se unieron Literal, ese es el chiste, que sea una comunidad pequeña Es de paga, es al mes, pero no es para todos Obviamente, es solamente para neta El .1% de las personas que neta quieren tener un contacto más cabrón Ya sea conmigo o con Ari o con cualquier creador de contenido Con el que quieran tener un acercamiento más privado Y pues ya saben, puedo platicar con ustedes Puedo, subo más cosas ahí De las que subo en otras redes sociales Que ahí como que no quedan Y pues muchas gracias a las más de 70 personas que ya se unieron Les dejo el link en la descripción Hoy es 24 de julio y hoy es el día del tequila Es un día en el que simplemente se celebra el tequila Como que se hace conciencia del tequila Pero sí tiene una razón de ser Y es que el 24 de julio del 2006 La UNESCO declaró como patrimonio mundial El paisaje de los agaves Que es de donde se saca el tequila aquí en México Entonces, pues es por eso que se llama Bueno, desde ese día es el día del tequila Así que me imagino que muchos de ustedes Se van a echar un buen shot de tequila el día de hoy para festejar También, bueno, ya empezando con noticias un poquito extrañas Hay un templo satánico en Estados Unidos Que está dando becas, estudiantes que acaban de terminar la prepa O en ese lugar, el high school Para ya entrar a la universidad Son becas muy pequeñas, son de 500 dólares mensuales Pero aún así está muy extraño que hagan eso Porque muchas personas creemos Y yo también me incluyo Creí que era como que Ah, son personas que adoran al mal O hacer cosas malas Pero no, no se trata de eso Tampoco voy a hacerme aquí el experto Porque tampoco te puedo decir exactamente de qué trata Pero bueno, no importa El caso es que estas personas Lo que están buscando son personas Que tengan que contestar dos preguntas Para poder acceder a esta beca La primera es que describan Qué han hecho para promover A este tipo de organizaciones Y la segunda es que hablen de algún profesor Que les haya caído muy mal en la escuela Lo cual está un poquito raro, ¿no? Porque es como O sea, para qué como que premiar la negatividad O la, no sé Está un poco extraño eso Pero a la gente le está llamando muchísimo la atención Y tenía que hacer una noticia aquí La verdad es que está muy extraña Pero, pues sí Y hablando de cosas del diablo y así Apenas una pareja en Reino Unido Le acaba de poner Lucifer a su hijo Esto es muy ofensivo para muchísimas personas Y es este De hecho apenas lo estaba platicando Con los de la oficina Estábamos hablando como De qué nombres le pondrías O no le pondrías a tu hijo Porque como ustedes saben Tomás acaba de tener un hijo El de Welfare Sports Ya es papá Y pues en una de esas Empezamos a hablar de esos nombres Como por ejemplo Lucifer La verdad el nombre Lucifer Está muy padre O sea, suena como Sí, como un nombre como fuerte Como un nombre De hecho Lucifer significa en griego Luz, creo Pero bueno, no importa Justo a la conclusión que llegamos Es que no lo pondríamos Porque ofendería a muchas personas Y porque ya se lleva O se connota a algo negativo Que es el diablo Es como ponerle Hitler Hitler está padre el nombre Pero no vas a ponerle ese nombre Porque ya piensas en Hitler, Hitler Ya sabes O hasta en inglés Es que todo nació Porque estábamos diciendo Que en inglés Se les hace muy extraño Que a nosotros le pongamos A algunos hijos O a algunas personas Se llamen Jesús Porque allá nadie se llama Jesus Entonces cuando eres Jesús O cuando hay un Jesús Que conoce a una persona De Estados Unidos Dice ¿Cómo te llamas Jesus? Estábamos justamente hablando de eso Y dijimos que qué raro Ponerle ese nombre O sea, tanto Jesus Como algún hombre Ahora de los malos Que es Lucifer O alguna cosa así Pues bueno, resulta que Justo mientras estábamos Teniendo esa plática Una persona en Reino Unido Estaba registrando a su hijo Como Lucifer Al principio Pues obviamente le dijeron Que no se podía Que era ilegal Que lo tendrán poner Como que un montón de trabas Pero al final Pues resulta que no era ni legal Ni nada Y se lo terminaron poniendo Obviamente va a tener Algunas complicaciones Este niño en el futuro Pues porque la van a rechazar Porque seguramente Los maestros Se van a sacar de onda Mucha gente va a decir Ay no, cómo es posible Que le pusieran ese nombre Pero pues es un niño inocente No ha hecho nada malo Simplemente tiene ese nombre Y pues ya Cuando tenga 18 años Decidiera si lo sigue teniendo O no Y te digo En griego O sea, literal Si buscamos Y sí, efectivamente Lucifer significa Portador de luz En griego Entonces está padre el nombre Digo, malo que ya se le Dara una connotación negativa Pero hasta eso Está padre No sé Tú le pondrías Yo la neta no No se lo pondría Yo prefiero ponerle Diego O algo así a mi hijo Pero tú le pondrías un nombre así No sé Está extraño Luego German Miller A ver, esta noticia A mí me interesa muchísimo Porque, o sea Me interesaba muchísimo Porque estoy un poquito decepcionado German Miller es un diseñador De sillas hiper famoso Ha hecho sillas hiper famosas Que has visto en muchísimas películas Esta típica silla Que es como que un silloncito Con un silloncito en frente Como de madera Que seguramente has visto En muchísimas películas Siempre cuando, no sé Por ejemplo Tony Stark en la película Cuando está en la mansión Siempre hay una German Miller Te lo juro que es como una marca Como de diseño Como de padre De hecho en mi casa Tengo una silla de German Miller Que a mí me encanta Que es la Mbody Tiene varios modelos Bueno, tiene como 3 o 4 modelos famosos Uno es el Iron Que son las sillas Que tenemos aquí abajo Que les va a usar mi hermano Y algunas otras personas De la oficina Y luego está la Mbody Pero bueno El caso es que German Miller se había aliado Con Logitech Para hacer una silla Gamer Entonces nosotros estábamos Como muy emocionados De ver que iban a sacar Porque pues es O sea, son sillas O sea, hiper padres Son súper bonitas A mí me encantan Son muy caras Pero aún así no importa Son buenas Porque son ergonómicas Y bueno, ya sabes ¿No? Sillas de diseñador El caso es que Acaban de sacar la silla De Gamer al fin Y básicamente es una Mbody O sea, es la misma Que tengo en mi casa Solamente que tiene aquí Como un logotipo de Logitech Y le puedes poner Como unos detallitos azules Pero hasta eso La Mbody La normal Ya está más padre Porque la puedes personalizar más O sea, literal Solamente como que Agarraron la misma Mbody Y le pusieron Ah, ahora sí ya Gamer Pero realmente no le cambiaron nada Entonces pues estamos Un poquito decepcionados con eso Pero igual Y aún así No sé, me está tentando Tenerla Es que neta me mama Y aparte es muy ergonómica Pero no sé si para eso Ya mejor me compro una Mbody Es que estaba pensando En cambiar mi silla No sé, ustedes que silla me recomiendan Entonces no sé Ya veré qué tal está Ya la probaré algún día Pero sí ya Si algún día tengo esta Ya les diré No lo hicieron en el futuro Como de Ah, recuerden que les había platicado De la Mbody Bueno, de la silla Gamer De Herman Miller Pues bueno, ahora ya la tengo acá Ya veremos en el futuro Luego, apenas un telescopio Súper cañón O sea, literal Nada más vean El nombre del telescopio Se llama Very Large Telescope O sea, telescopio muy grande O telescopio verdaderamente grande No sé cómo traducirlo exactamente Pero bueno Es un telescopio que acaba de descubrir A una cantidad significativa de exoplanetas Que están orbitando a un sol A solamente 300 años luz No 300 millones de años luz 300 años luz Para las distancias del universo Está bastante cerca Y lo interesante de esto Es que es un sol Que está relativamente joven Bueno, no No relativamente joven Está muy bebé Imagínate que nuestro sol O sea, literal Nuestro sol El que estamos viendo todos los días Tiene 4.500 millones de años De edad Cuando este solamente tiene 15.000 millones de años O sea, es literal Un bebecito Acá de nacer En comparación al nuestro Y tiene varios exoplanetas Que están orbitando alrededor Entonces está bastante interesante Lo encontraron apenas Y pues están un poquito estudiándolo Porque normalmente Encontramos planetas en el universo Pero casi nunca encontramos Que estén orbitando Una estrella similar a la nuestra Eso es un poquito más extraño Y esta parte está muy cerca Entonces, o sea Podría ser el siguiente sistema solar Que vamos a visitar Y está bastante interesante La verdad Luego, a ver Noticia buena Pero noticia mala Ya al fin Salió Halo Infinite Va a salir este año Es de las mejores noticias Que he escuchado en mi vida Halo es una de las franquicias Más caronas del mundo Halo me encanta La campaña La música Todo me encanta de Halo Acaban de sacar 8 minutos De gameplay de Halo Infinite Pues bueno ¿Qué prefieren? ¿La noticia buena o la mala? Bueno, pues como no pueden elegir Porque esto es un video Les voy a decir primero La buena noticia La buena noticia Es que es Halo Probablemente va a estar muy buena En la campaña Va a revivir el multiplayer Seguramente No sé si va a tener Barol Royale Pero estaría padrísimo Y la neta es que bueno Es un nuevo Halo Al fin De Master Chief La mala noticia Es que las gráficas Están medio decepcionantes La verdad A ver El chiste de Halo Y el chiste de los videojuegos Hoy en día Ya no es tanto los gráficos La verdad O sea PUBG es un juego Con pésimas gráficas Y la neta es de los De los más entretenidos League of Legends Tampoco es que tenga Muy buenas gráficas Warzone tiene buenas gráficas Pero tampoco es como que No mames Wow Y los juegos que tienen Mejores gráficas Tampoco es que sean Los mejores Tipo Battlefield Ya sabes O tampoco es como que Sea no mames Lo mejor del mundo Entonces pues tampoco Hay como que darle Tanto peso Pero sí Definitivamente decepcionó Yo cuando empecé a ver El trailer Sí dije como que Madre son las gráficas Ahora Es solamente un demo Esto también es una buena noticia Que significa que puede mejorar Pero pues no creo Que vaya a mejorar mucho Y más porque Es un videojuego Que va a salir Para una generación De consolas O para el Playstation Bueno no para el Playstation Porque es exclusivo de Xbox Pero para el nuevo Xbox Que va a salir Entonces pues sí como que Decepcionó un poquito Pero la verdad Yo sigo diciendo Que Halo es Halo Y aunque tenga malas gráficas Puede ser un juegazo Así que ya veremos Qué es lo que pasa Luego China acaba de lanzar De la nada Una misión a Marte A ver De la nada me refiero A que de este lado No se habló muchísimo Porque acuérdate Que mucho de lo que nosotros Conocemos Y mucho de lo que Escuchamos de este lado Del planeta Es por Estados Unidos Por influencia de Estados Unidos Y a Estados Unidos No le conviene que hablen De China Porque es como competencia Directa económicamente Y de un montón de cosas Entonces qué es lo que pasó Que pues Estados Unidos Se encargó de que nadie Se enterara De que de esta misión Entonces es como que Ah sí Como que ah sí Los chinos están haciendo ahí algo Pero como que no le dieron Mucha importancia Obviamente No como a todas las noticias De Estados Unidos Que es como que Vamos a lanzar Una piedra a la luna Y le hacen un show Y un live stream Y la gente se mete y todo Pues bueno Qué fue lo que pasó Que acaban de lanzar Su primera misión A Marte Los chinos Y también Les había platicado Que los Emiratos Árabes También hace un par de días Lanzaron su primera misión A Marte Y las dos van a llegar En febrero Se cree que se está haciendo Como una nueva competencia Por la carrera a Marte A ver quién consigue algo En Marte antes Que está entre Estados Unidos China Rusia Y pues también Emiratos Árabes Que se acaban de meter A la competencia Así que ya veremos En el futuro qué pasa Y realmente no hay Cosas muy interesantes O sea solamente es una misión Para reconocer el área Para sacar datos científicos Y para empezar a ver Qué onda con Marte Realmente O sea no es como que Ah ya van a ir A construir la primera base No solamente van a A ver la atmósfera A ver el suelo Ver qué onda está pasando ahí Es como los primeros pasos No conquistas un planeta Nuevo de la nada Obviamente es ir poco a poco Y viendo qué onda Entonces son los primeros pasos De lo que podría ser En el futuro La colonización de Marte Luego recuerda que Bueno el link está en la descripción Para poder tener tus 10 segundos Y empezamos con Teban Tai Que dice Hola te invito a ti Y a tu audiencia A seguirme en mi página De Instagram Anti3Dev En mi página subo Dibujos hechos por Y espero que les guste No sé si lo pronuncie bien Perdón Teban Pero a ver Arti No sé cómo se pronuncia O sea es que a ver Ustedes cómo lo pronunciarían O sea tiene art Porque es arte Pero luego también es Arti 3D Arti 3D 3AD No sé Pero bueno el caso es que Vayan a checarlo Salúdenlo Díganle que perdón Bueno este Teban si estás viendo esto Una disculpa por no saberlo pronunciar Pero yo la verdad es que Soy muy malo leyendo a veces Palabras nuevas Así que Pero estoy seguro de que en el futuro Cuando seas un artista famoso Voy a escuchar mucho tu nombre Y voy a decir Ah madres Al principio no sabía pronunciarlo Pero ahora es tan famoso Y ahora ya no puedo Dejar de pensar en su nombre Así que vayan Apóyenlo Y también tenemos a Gabetum Es que vean los nombres Que me ponen O sea porque no pueden decir Ahora te escribe Gabriel No 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 Tiene que ser Gabetum Teban Tai O sea son puros nombres aquí Artísticos del futuro Y dice Hola weber Tengo un canal de Minecraft Ranked Skywars Bedwars Y tutoriales con mucha calidad de video Mi meta son los mil suscriptores Espero la ayuda Espera la ayuda Los está esperando en este momento Así que vayan Chéquenlo Les dejo sus links en la descripción Tanto de Teban Como de Gabetum Para que los vayan a apoyar Y ahorita en este momento Los está esperando Está esperando a mil de ustedes Para que lo apoyen Así que vayan Chéquenlos Y recuerda que si quieres tener Tus 10 segundos Para que yo diga lo que tú quieras Que siempre termina siendo Más de 10 segundos El link está en la descripción Para que puedas tener los tuyos Puedo promocionar lo que tú quieras Puedo decir lo que tú quieras Y bueno ya por último Acaban de encontrar Evidencia de la vida humana De entre 13 mil Y 30 mil años De antigüedad Aquí en Latinoamérica En específico en Zacatecas Este es un descubrimiento importante Porque hace 20 mil años Hubo una era glacial muy fuerte Que la gente creía Bueno los historiadores creían Que al haber esta era glacial Los humanos pudieron caminar Hacia América Porque había hielo Y pudieron caminar Y llegaron a América Pero resulta que tal vez Si esto es cierto Y esto es de hace 30 mil años Resulta que los humanos Tal vez llegaron aquí Antes que esa era glacial Y como lo hicieron Es un misterio Esto podría reescribir la historia Y podría ser uno de los Descubrimientos históricos Más cañones del mundo Ahora Podría ser que no Porque te digo que fue hace 20 mil años Y estos restos Podrían ser de hace 13 mil O hace 30 mil Si son de hace 13 mil Pues coincide Caminaron como te estoy diciendo En la época glacial Y ahí están los restos Pero si son de hace 30 mil Significa que fue antes De la era glacial Si ahorita están investigando Para poder saber Si fueron hace 30 mil O hace 13 mil Y ya que lo sepan Pues van a saber exactamente Si se reescribe la historia O si solamente es un dato más Que aún así está interesante Haber encontrado Una civilización tan fuerte Encontraron ADN Huesos Y un montón de cosas Que indican que hubieron humanos Ahí hace ciertos años Y pues está bastante interesante Así que nada Recuerda que Te tienes que labrar la carita Con el con jamón Recuerda que ahorita Voy a estar en directo Si estás viendo este video Probablemente al rato Voy a estar en directo De 4 a 10 de la noche Voy a estar muy nervioso Necesito su apoyo Necesito que vayan ahí A echarme porras A ver que tal me va El premio son 7 mil 500 dólares A ver si después Si gano un sorteo O alguna cosa así Y nada Nos vemos en el próximo video También Bueno Te dejo el link en la descripción Para ir al sorteo Y te dejo el link en la descripción De mi priv Te dejo el link en la descripción De mis 10 segundos De merch De mis redes sociales De todo Todos mis links están en la descripción Y también de las personas Que tienen esos 10 segundos Nos vemos Y adiós